las votaciones nos han traído otro tipo de cosas que no son memes ok, déjame ir para atrás es que me adelanté, lo siento perdón, déjame ir para atrás porque esto está atrás para adelante para atrás no importa ve ese flow ve ese flow y sabes que, mira, tengo aquí a Floyd que está por acá y antes de que nos vayamos quiero enseñarle una serie que hizo Liu a ver si nos visita por acá el miércoles, jueves, un momentito para que nos cuente de todo lo que está haciendo voy a poner lo que está para cerrar con eso Floyd, un besito mi amor, ahora mismo no te preocupes que lo vamos a poner porque es de verdad que es muy bueno lo que está haciendo Floyd, me encanta qué cosa es, cuéntame padre, lo voy a mandar lo tengo por acá, es uno fashion show que está haciendo con patria y vida déjame verlo a mí no mostrarlo pero por lo menos enterarnos de qué va la cosa para que él venga con nosotras a hablar sobre eso ya guardé todos los tickets no quedó ninguno fuera ya los meditos en el bombo mi amor aquí están las cosas que está haciendo va para que entonces nos visite y poder mirar bien los diseños está muy bueno mira Machi deberías ponerte un algo de algo de Floyd a ver si se atreve sí, Machi mira, mira aquí mira aquí Machi baby mira, mira qué lindo con todos sus con sus diseños y los colores me encanta el sombrero rojo ya estaba cantando patria y vida si no me equivoco me encanta eso que usa siempre el sombrero rojo que es como que a mí me encanta me encanta yo quiero uno el blanco me gusta mucho es que tenemos que tener ay qué bonito oye mi dónde oye tiene que venir tiene que venir Floyd para acá me encanta la colección muy buena para que pase por acá esta semana y poder y poder pues que verlo está bello hablando de artistas buenos artistas anticomunistas que hay que apoyar y además me encanta es de él ha hecho otras cosas antes pero esta me gusta mucho ay qué bonito qué bonito me encanta me encanta me encanta el negro y rojo con la con las solapas rojas el otro todo todo bello todo está muy lindo rosado espectacular rosado está espectacular qué lindo qué lindo maravilloso tienes que venir por acá Floyd para que nos hables de esa colección y dónde comprarla y todo eso tenemos que modelarte mi amor esas cosas tenemos que modelarte eh Ana eh ha sido la comidilla de sin duda de fin de semana fíjate que se lo ellos quisieron ellos mandaron a la delta y no han podido tapar esto porque a esta alguien se le ocurrió en cienfuegos que yo estoy segura que lo van le van a quitar el carnet del partido le van a quitar el carnet de la juventud lo van a sacar de todo le van a quitar la java de perro le van a hacer todo porque al que se le haya ocurrido hacer esto el que se le haya ocurrido hacer esto lo van a votar de donde sea lo van a fusilar porque ya esto se llevó el parapente o sea más viral que esta no es imposible René te das cuenta que en una dictadura mediocre hijo nunca se puede contar con dejar de contar con las redes sociales gracias Cuban Food por ese super sticker vas para el bombo de cabeza vas para el bombo de cabeza gracias a ti Floyd querido me encantó nos encantó Ana dime algo de esto esta mujer se ha vuelto viral porque ella fue la novia y todos sus y todos sus invitados fueron para allá a votar y ellos no le dijeron que tenían que pasar inadvertidos que la elección tenía que pasar a segundo plano que era el parapente lo que tenía que estar en primera plana ¿entiendes? novia es obligada a votar en su boda ¿por qué hace eso? cosita 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 es tu boda mi amor la habéis dañado para toda la vida o sea para forever and ever ¿por qué? Dios mío será una boda de verdad a lo mejor un performance yo creo la cara que ella tiene es que la obligaron ¿eh? la cara que ella tiene es que la obligaron y le dijeron mami te toca madre mía tú no puedes saltarte la votación porque este día tú lo sentimos mucho pero tienes que ir ahora mismo y votar mami pero que desesperados están porque para hacer todo o sea están sacando todo 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 lo que pueden claro como es compartimentado no se ponen de acuerdo entonces sacan esto coño que esto hay que ponerse de acuerdo que luego que no sale una hoy mi madre dice que es el ciego de Ávila Daviana Ángel besitos dice chica fue en ciego mi tierra que vergüenza que vergüenza que cosita de verdad es ridículo de los ridículos de los ridículos uno tras otro ¿no? se ganaron o sea wow yo creo que se ganaron el colmo de los colmos de los colmos de los colmos o sea este es el meme es que no es un meme lo más gracioso es que no es un meme ay dios mío ay dios mío la hora manda fuego de verdad es como de verdad es que están muy mal señores que nadie fue a votar o sea tenemos números ¿tú viste algunos números ya o todavía? ay mi madre números si hay números ahora vamos a ver los números ahora vamos a ver tú eres una claria o esto es un chiste esto es una ironía porque ya no sé ya tengo tantas clarias aquí que no se dice ¿por qué a la gusanera les molestan los lindos detalles de la revolución cifran? ¿qué cosa es eso? ¿las cifras? ¿quieres que cojamos las cifras de las votaciones? y por qué se escribe separado mi amor con tilde en la E pero pero será que que eres una claria o es una ironía espero que sea una ironía espero que sea una ironía porque la obligaron a ir a votar yo la veo obligada yo la veo triste yo la veo congojada que ella la obligaron dice que va a ir preparando el divorcio chino eso es mala suerte pájaro mala buena eso es peor que romper un cristal un espejo hay otro más tenemos más yo creo sí 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 espérate espérate hay más hay más lo que me gustó mucho fue el comentario que pone Augusto Guarrero en este post que dice resultado de las elecciones en el día de hoy en Cuba del 100% de los pocos electores que acudieron a las urnas entre ellos una boda y todos los invitados el único partido Partido Comunista de Cuba se autovenció por unanimidad de esta manera el único candidato Díaz Canel se ganó a sí mismo por votación unánime a él mismo brutal brutal claro que este es el que le da sentido a nuestra votada del día de hoy espectacular este es precisamente ese post porque la verdad es que se dice hasta que tú no lo lees a veces no la reflexión tan cruda lo evidente tú no lo pones así tan en blanco y negro no te das cuenta del absurdo total que ellos están tratando de vender ahí ni con la novia ni con nadie o sea son unos ridículos y son unos dictadores y son lo peor del mundo hay otra mujer que anda dándole besos que besa a los niños como si fueran reyes ¿qué le pasó a esta mujer? que se confundió y pensó que estaba delante de su maneja está la pionera Yadis Ladies mira la cara de la chiquita que tiene al lado mira Biden acaba de llamar al comité central y ha pedido ir a por favor supervisar las elecciones en Cuba y para ver si puede besitos a los niños you you que cosa tan ridícula y Luis siempre tan 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 latinado dice que la pionera la majestad la pionera Yadis Ladies yo te digo yo te digo que es que oeste de verdad vaya me parece de una de una ridiculez si Dios están muy loquitos me parece una ridiculez demasiado demasiado la cara de las chiquitas como Dios mío que no me vaya a hacer eso a mi por tu madre alguien que la saque de aquí antes de que y mira la cara de la vieja del otro lado que vamos diciendo pero y esto que cosa es a donde hemos llegado Dios mío dice la niña dice Eloy que esa debe ser la estampada diseñadora de la machi te cuento porque usan estampados si usan muchos estampados de la gente del partido de verdad les gusta son mensas y además usan estampados Dios mío no no la niña está asustada lo siguiente imagina estaría asustada también lo que nos va a tocar es mucho lo que nos va a tocar